María Santísima es aquella que nos ayuda a defendernos sin sentir la necesidad de atacar a otros. Y eso es sobre todo lo que yo quisiera, que protejamos el tesoro de nuestra fe, porque hay que protegerla, nuestra fe, y hay que proteger el tesoro. Pero que nuestro impulso sea siempre servir y amar. Ese es mi mayor deseo. Por esa razón, porque creemos en el ejemplo de ella, en el testimonio de ella y en el amor de ella a Dios y a nosotros, les invito a que digamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Reconozcamos, amigos, que el título para nuestro encuentro de hoy es un poquito intimidante. Amenazas a la fe católica. Quizás la primera imagen que viene es un poco la de un lugar que está asediado, bajo ataque, y por consiguiente tiene que responder con mucha fuerza, quizás incluso con agresividad. Pero lo maravilloso de nuestra fe es que despierta en nosotros el agradecimiento de quien ha recibido algo que no merece. Nos dice el apóstol San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te vas a envanecer como si no lo hubieras recibido? Todo lo bueno que tiene nuestra fe, en su historia, en su doctrina, en su liturgia, en su espiritualidad, todo lo bueno, yo quiero ser muy enfático en esto, todo es regalo del Señor. Y nosotros somos gente que ha recibido un regalo, un regalazo. Por consiguiente, nuestra primera actitud ha de ser de gratitud, de alegría. Y si vemos que otras personas no comparten nuestra fe o incluso la atacan, claro, hay que proteger lo que tenemos, pero nuestro sentimiento hacia ellos debe ser, en primer lugar, de gran misericordia. Porque es mucho lo que nosotros hemos recibido. Hacia el final haré otro comentario al respecto de cuál ha de ser la actitud del católico, pero ya te das cuenta que lo más importante es que evitemos cualquier forma de arrogancia, cualquier forma de vanidad o de orgullo, no puede ser compatible con nosotros. Entremos en materia. Realmente es un desafío muy grande el que me ha puesto esta querida comunidad, una comunidad naciente. Me han puesto un desafío muy grande porque son muchos temas. ¿Cuáles son las amenazas a la fe católica? Son muchísimas. Toma, por ejemplo, los artículos del credo y encontrarás que en cada uno de ellos siempre hay algo que alguien rechaza. Entonces yo me puse a orar un poco y le dije, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres tú que yo le comparta a esta gente tan bella? Y a tantos que se están conectando en tantos países, ¿qué quieres que yo comparta? El Señor creo que puso en mi corazón una imagen, un libro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ese es el orden que nosotros vamos a seguir. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes. Cuatro. Esas cuatro partes nos van a servir de guía. Las voy a recordar. Yo supongo que ustedes, como buenos católicos, por supuesto, por supuesto, ustedes dominan ese tema, pero voy a mencionar cuáles son esas cuatro partes. El Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de Juan Pablo II, primero publicado en 1992, se van a cumplir 30 años pronto, tiene estas cuatro partes. Primero, la parte de la fe, que es una exposición muy bellamente explicada sobre el credo. Nuestra fe. El credo. Vamos a darle a esa primera parte el título, El credo. La segunda parte del Catecismo tiene que ver con los mandamientos y en general con la vida cristiana. Porque es evidente que si yo recibo la fe, la recibo para vivirla y para compartirla. La fe tiene que volverse vida. Y la vida es decir, lo que significan nuestras costumbres es lo que en latín se dice mores. Mores quiere decir las costumbres, la manera como tú vives, como yo vivo. Y de ahí viene la palabra moral. Entonces, la segunda parte del Catecismo va a tener que ver con las mores, con lo que nosotros vivimos, con la manera como estamos viviendo esa fe tan bella. Esa es la segunda parte. La tercera parte tiene que ver con los sacramentos. Nuestros siete sacramentos. Sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, sacramentos de servicio. Así los expone el Catecismo, los sacramentos. Repasemos un poquito eso. A ver, ¿cuáles son sacramentos de servicio? Empiezo como por el final. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio? Pues los sacramentos de servicio son las maneras como Dios nos capacita para ser útiles en su viña, para poder servir a nuestros hermanos. Y hay dos sacramentos que tienen que ver con el servicio. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del matrimonio es un servicio gigantesco porque el sacramento del matrimonio le da nuevos hijos a la iglesia. Y por supuesto, es en el contexto del sacramento del matrimonio, en ese contexto, es donde se puede transmitir la fe católica en toda su profundidad. De modo que el fruto de un buen matrimonio pues han de ser santos, ese es el papel del matrimonio, darle santos a Dios y a la iglesia. Ese es el pequeñito servicio que presta el matrimonio, darle santos a Dios. Y el sacramento del orden pues tiene también un valor incomparable porque hace presente a Cristo como cabeza, con lo cual se hacen posibles los demás sacramentos, los demás sacramentos, muy particularmente la Eucaristía. Bueno, entonces sacramentos de servicio. Hay otros sacramentos que se llaman de curación. ¿Cuáles son? Hay un sacramento de curación para el alma porque somos pecadores, sacramento de la confesión. Y hay otro sacramento de curación que es curación para el alma y para el cuerpo. Se llama el sacramento de la unción de los enfermos. Ahí llevamos cuatro, pero los estoy diciendo como de atrás hacia adelante para despertar expectativa. Y entonces, ¿cuáles son los sacramentos de la iniciación? Pues el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Bueno, pero volvamos a nuestro tema principal. En el catecismo tenemos, llevamos tres grandes secciones. Una primera gran sección se llama el credo. Otra gran sección se llama Mandamientos, Vida Moral. Otra gran sección se llama Sacramentos. Nos falta la última. Son unos apuntes, es mucho más breve esa última parte, esa cuarta y última parte, son los apuntes que tienen que ver con el Padre Nuestro, con la vida de oración. La vida de oración. Entonces, hay un estudio sobre el Padre Nuestro. ¿Qué vamos a hacer entonces para estudiar nosotros así, de una manera muy breve, muy fraterna? Estudiar estas amenazas. Pues nos vamos a ir por cada una de esas secciones. Póngale cuidado. Me gustó lo que dijo Doña Ruby. Me gustó como nos dijo hay que escribir. Bueno, mucho mejor que estén escribiendo. Entonces, mire, para la parte del credo, vamos a ver tres amenazas. Para la parte de la moral, vamos a ver cuatro amenazas. Para la parte de los sacramentos, vamos a ver dos amenazas. Y para la parte del Padre Nuestro y la vida de oración, vamos a ver una amenaza. Sume. Tres para el credo, cuatro para mandamientos y moral, van siete. Dos para sacramentos, van nueve. Uno para el Padre Nuestro, van diez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar estas diez amenazas. ¿Para qué? ¿Para llenarnos de miedo? No. No. ¿Para llenarnos de arrogancia y decir esos pobres pecadores no saben lo que es bueno? Tampoco. ¿Para qué vamos a ver estas amenazas? Sobre todo, para apreciar y cuidar lo que tenemos. Para apreciar y cuidar lo que tenemos. Y además, por un deber de justicia que tenemos con el prójimo también. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el deber de transmitir la fe que recibimos, la sana doctrina que recibimos, la vida de la iglesia que recibimos tiene que llegar entera a nuestro prójimo. Si yo te entrego un credo mutilado, deformado, he cometido una injusticia contigo, porque tú te mereces que yo te entregue la fe completa. Yo no tengo ningún derecho de entregarte una fe mutilada ni una fe sucia. Yo tengo que entregarte una fe bella, completa, perfumada, porque yo recibí una fe completa. Es injusto contigo que yo te entregue una fe incompleta. Y lo que digo de la fe vale de los mandamientos, vale de los sacramentos, vale de la oración. Es una injusticia contigo que si yo he aprendido lo que es la oración cristiana, que yo ahora te vaya a pasar a ti una cosa deformada y sucia, es una injusticia contigo. Entonces, ¿para qué estudia uno las amenazas? Respuesta, uno estudia las amenazas no para llenarse de arrogancia, ni de miedo, ni de prepotencia, sino para llenarse de gratitud, para aprender a cuidar lo que hemos recibido y para compartirlo íntegro, porque tenemos ese deber de justicia con nuestros hermanos, tenemos que compartirlo íntegro. Bueno, usted se da cuenta que van a ser en total ¿cuántas? Pues van a ser en total diez amenazas las que vamos a estudiar. Le repito, tres del credo, cuatro de la moral, la parte de mandamientos, dos en la parte de sacramentos y una en la parte de oración. Esa selección, ¿quién la hizo? En este caso, este servidor. Es una selección hecha por mí. este año cumplí 28 años de vida sacerdotal, bendito sea Dios. Cumplí 28 años. Yo creo que en 28 años de sacerdocio, en más de 20 años, bastante más de 20 años, 22, 23 años de presencia en internet, yo creo que en unos 15 años intensos de vida misionera, yo creo que uno algo ha conocido, yo creo que uno algo se ha dado cuenta de por dónde vienen las amenazas. Entonces, desde esa experiencia, con fraternidad, con cariño, con humildad, les comparto lo que yo he visto y lo que yo he encontrado. Empecemos. Amenaza número uno. Entonces, ubiquémonos. El credo. Cierto, usted ya tiene el esquema perfectamente claro en su cabeza. Usted debe estar diciendo, este padrecito va a hablar de cuatro cosas. La primera es el credo. Del credo vamos a ver tres amenazas. La primera amenaza se llama cientificismo. Es una amenaza de nuestro tiempo. Yo quiero destacar eso. Yo no estoy hablando aquí de amenazas en abstracto. Cosas que podrían suceder. No, 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 no. Yo estoy hablando de cosas que están sucediendo y sobre todo están sucediendo en nuestras universidades con nuestros jóvenes. Son amenazas que están metiéndose por la televisión, por internet, por la opinión pública, están entrando por todas partes. Y la primera amenaza que es una amenaza directa a la fe se llama cientificismo. Vamos a explicarla. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo, no confundirlo con la ciencia, ojo, ojo, distinto. Una cosa es ciencia, otra cosa es cientificismo. La iglesia es muy clara en su manera de valorar la ciencia. Eso no tiene discusión. Pero una cosa es ciencia, otra cosa es cientificismo. El cientificismo es la ideología que considera que el único conocimiento válido proviene de la ciencia. que el único conocimiento viene de la ciencia ¿qué implica? Que no hay conocimiento verdadero y por consiguiente no hay conocimiento vinculante ni obligatorio en lo que tiene que ver con la filosofía, en lo que tiene que ver con la religión y sobre todo en lo que tiene que ver con la fe. El cientificismo mira a la fe como una especie de reliquia, como una especie de fósil que solo sirve para un museo porque no tiene nada para decirnos y no tiene nada para decirnos piensan los cientificistas porque todos los problemas se pueden conocer se pueden analizar y eventualmente se podrán resolver con la sola fuerza de la razón no necesitamos de nada más ese es el cientificismo es una amenaza muy fuerte y nos damos cuenta que tiene un impacto inmediato sobre todo repito en los jóvenes tiene un impacto en los jóvenes ese impacto en los jóvenes como se nota en que empiezan a mirar con desprecio la fe y las costumbres de sus abuelos la fe y las costumbres de sus papás mi mamá que no sabe nada que no conoce las escuelas de campo electromagnético de Maxwell pues ella ella anda pegada de su rosario mi mamá no sabe nada por eso tiene su rosario mi abuelita es buena persona hace unas galletas deliciosas tiene que darme la fórmula pero mi abuelita no sabe nada ella está pegada a sus novenas y está pegada a su grupito de oración pero nosotros los científicos y los que seguimos los resultados de la ciencia nosotros somos los que si sabemos y con este tipo de lenguaje la gente se despide de la fe es algo muy serio aquí tengo que hacer inmediatamente una anotación solo podré dar pinceladas muy breves de por donde va la solución a cada una de estas amenazas ustedes entenderán amigos que no podemos hacer un estudio exhaustivo de cada una de ellas si Dios permite y si me vuelven a invitar luego podremos enfocarnos en algunas de estas amenazas tal vez las que vemos que son más más serias pero quiero contarles que algunas ya las hemos tratado muchas veces si tú entras a youtube y pones la palabra cientificismo y agregas otra palabra fray nelson así como si fuera una sola palabra te va a llevar a una serie de videos yo ya tengo a ver cuántos son como unos 7 8 videos sobre cientificismo entonces tú puedes tú puedes perfectamente acudir a esas fuentes esto es esto es muy importante porque claro no nos vamos a quedar solo hablando de amenazas básicamente la respuesta al cientificismo está en tres puntos primero darnos cuenta que los fundadores de la ciencia moderna eran gente creyente y siempre a lo largo de los siglos ha habido científicos muy brillantes y muy creyentes pero hablando de los fundadores la ciencia moderna tiene sobre todo dos grandes hombres que son Galileo Isaac Newton y ambos creían en Dios y ambos tomaban en serio la Biblia eso no significa que supieran interpretarla de hecho la mayor parte de las peleas de Galileo más que por la ciencia misma vinieron por el tema de que él quería sacar unas interpretaciones sobre la Biblia a partir de lo que él entendía de la ciencia pero lo importante en esta historia es darnos cuenta en primer lugar que los grandes fundadores de la ciencia eran creyentes segundo es muy importante darse cuenta que el cientificismo tiene fecha de nacimiento en el siglo XVIII en el contexto de la ilustración francesa nació el cientificismo y nació como una pugna de poder un deseo de desbancar a la iglesia es decir al clero y a la nobleza de las posiciones de poder en que había estado tradicionalmente la gran pelea con la iglesia que luego se traduce en una pelea con respecto a la existencia de Dios y la naturaleza de Dios esa gran pelea pues mis hermanos ¿de dónde proviene? proviene de una pugna de poder pero esto hay que verlo ahí en la historia les repito yo tengo esto más desarrollado en otros videos con nombres y con todo el cientificismo nació ahí y tercero es muy importante darse cuenta de los límites del cientificismo porque tiene contradicciones lógicas insalvables las cuales también están estudiadas en distintos sitios por ejemplo una contradicción la más evidente contradicción lógica del cientificismo es que el cientificismo dice que el único conocimiento válido es el de la ciencia pero ¿cómo demuestras tú mediante la ciencia que el único conocimiento válido es el de la ciencia? o sea que esa afirmación es contradictoria en sí misma entonces el cientificismo se puede refutar y yo creo que cuanto más preparados estemos los católicos en estos temas más difícil va a ser que nos confundan o que nos lleven a donde quieren llevarnos en todo caso es una gran amenaza el cientificismo usualmente en los países más llamados desarrollados el cientificismo arrasa con los jóvenes yo tuve ocasión de misionar en Sydney en Melbourne en Australia es impresionante el nivel de ateísmo en la juventud y la poca fe que hayan podido tener en sus familias y en la época de sus estudios secundarios queda completamente arrasada apenas entran a la universidad y sus profesores lo primero que hacen es omitir o mucho más grave que eso burlarse de todo dato religioso segunda amenaza seguimos en el capítulo del credo la segunda amenaza es a ver en el credo nosotros presentamos a Cristo como lo presenta la Biblia y hay una frase que me fascina está en el capítulo cuarto de hechos de los apóstoles no hay otro nombre por el cual seamos salvados no hay otro nombre eso que quiere decir que hay algo absolutamente único él es el camino la verdad y la vida segunda amenaza con respecto a nuestra fe la presentación de Cristo como uno más uno más Cristo es uno más es una presentación que suele tener un tinte llamémoslo así de tolerancia y de gente moderna y también de un gran funcionalismo porque entonces se presenta se presenta la fe más o menos de esta manera ah tú eres católico magnífico si a ti te sirve el catolicismo adelante a mí en cambio lo que me sirve es el budismo tengo una tía que es musulmana y tengo un amigo que es ateo todos contentos todos bien entonces vamos a darle un nombre como al primero lo llamamos cientificismo a este segundo a esta segunda amenaza la vamos a llamar buenismo y el buenismo que es es la ideología que presenta como suficiente mensaje religioso ser buena persona entonces lo único que importa es que tú seas buena persona en lenguaje inglés eso se dice kindness is everything lo único que importa es ser amable ser buena persona be nice with everybody eso es es lo único que se necesita que seas buena persona con todos que seas nice que seas kind es lo único que interesa y por consiguiente tienes que ser súper tolerante porque si tú no eres tolerante quiere decir que tú eres un fanático y que mañana nos vas a poner una bomba y vas a estallar todo porque tu religión es violenta si tú estás seguro de tu fe tú eres un peligro porque si tú estás seguro de tu fe significa que tú estás convencido de que conoces la verdad y si tú estás convencido de que conoces la verdad tarde o temprano vas a tratar de imponernos la verdad a todos y entonces vendrán las guerras de religión como sucedieron de manera vergonzosa en los siglos 16 y sobre todo 17 el gran siglo de las guerras de religión fue el siglo 17 oh que vergüenza precisamente esas guerras de religión del siglo 17 fueron las que prepararon el terreno para que luego los intelectuales de la ilustración sobre todo de la ilustración francesa no se nos olvide que hubo varias ilustraciones escocés alemanas los de la ilustración francesa tomaran la postura de decir te das cuenta la religión solo produce violencia toda esa gente que está tan convencida tan convencida de sus cosas esa es la gente más peligrosa esa es la gente más peligrosa entonces lo mejor es no discutamos de religión no pretendas convertir a nadie enciérrate en tu sacristía métete en tu mundo y Cristo es uno más lo que importa en realidad es el buenismo este mal lo mismo que el cientificismo se ha entrado muchísimo en el pueblo católico muchísimo muchísimo y hay muchos hay muchos jóvenes católicos no tengo nada contra los jóvenes pero es que al contrario quiero que tengan una fe viva firme gozosa que no estén acomplejados hay tanto católico acomplejado tú que eres católico que es esa vergüenza tenemos que aprender a ser católicos que no imponen por supuesto nosotros no imponemos claro que no pero nosotros si ofrecemos y presentamos nuestra fe y no nos avergonzamos de ella bueno y que hace uno con el buenismo como se entre comillas se vence el buenismo es algo difícil porque como se trata de tolerancia entonces da la impresión de que cualquier cosa que no sea buenismo automáticamente lo clasifica uno como un intolerante tú eres un intolerante fanático crees que tu verdad es la única verdad hay dos cosas que hay que hacer con el buenismo primera necesitamos necesitamos ejercer un poquito más la parte de nuestra razón ¿sabes? necesitamos eso o sea hay que darse cuenta que no es lo mismo decir que Dios existe o que no existe no es lo mismo decir que Dios se ha manifestado y ha manifestado su voluntad a través de la Sagrada Escritura sobre todo no es lo mismo decir que Dios ha manifestado su voluntad a decir que Dios no tiene nada que ver con el mundo entonces el ejercicio de la razón hace ver que no todas las cosas pueden ser iguales no todo es igual claro que no absolutamente no se puede decir eso y en segundo lugar es muy importante para vencer al buenismo darse cuenta del nivel de daño que tiene el corazón humano es decir si Cristo tuvo que llegar hasta el extremo de la cruz hasta la cruz tuvo que llegar hasta derramar su sangre por una buena razón tuvo que hacerlo eso no fue porque si entonces yo tengo que darme cuenta de eso al descubrir las raíces amargas de pecado que hay en el ser humano uno se da cuenta del nivel de la redención que es necesario pero esto también hay que profundizarlo esto también hay que profundizarlo y se profundiza como conociendo más la persona de Cristo conociendo más los evangelios y espiritualmente fortaleciéndose en la contemplación del amor de la cruz tercera amenaza grande que aparece en el credo es decir con relación al credo Dios santo que acabo de decir el credo no es una amenaza el credo es la salvación pero hay una amenaza que tiene que ver con el credo y es todo este mundo de confusiones que ponemos bajo la palabra New Age nueva era la gente está en un grado de confusión impresionante a ese respecto impresionante católicos que creen en la resurrección y creen en la reencarnación sin ningún problema católicos que creen que da lo mismo la meditación zen que las meditaciones de fray Luis de Granada católicos que consideran que da lo mismo hacer ayuno para adelgazar que hacer ayuno de penitencia católicos que creen que una persona se vuelve ángel o un ángel se vuelve ser humano católicos que creen que si uno entra profundamente en su propio ser uno es Dios o sea panteísmo y es que seamos sinceros es difícil no darse cuenta del problema cuando tú entras prácticamente a cualquier librería de cierto tamaño incluyendo librerías virtuales y tú pones el tema espiritualidad y de 100 libros 95 son envía a tu ángel aprende tu destino la ciencia oculta de oriente que tienen las cartas para ti entonces mucho católico cree que se puede estar en todo eso y que no pasa nada que no pasa nada es un atentado contra nuestra fe y en primer lugar es un atentado contra el primer mandamiento de la ley de Dios si vamos a mirarlo de esa manera entonces uno tiene que darse cuenta que que todo este mundo de la nueva era es es algo serio y fíjate como están mezcladas estas tres amenazas que he mencionado el cientificismo que es el que me permite comprar el último aparato de moda el buenismo por el cual yo quedo muy bien ante la gente porque yo soy súper tolerante y el sincretismo propio de la nueva era entonces la gente pasa de las velas a los aromas de los aromas a los chakras de los chakras a la meditación trascendental de la meditación trascendental al karma y eso sí pague pague y pague porque todo es pagando me decía una amiga mía que trabaja en una universidad en nivel de posgrado trabaja ella eso te da una idea de qué tipo de personas pues tiene ella en su entorno cotidiano mira lo que me decía una compañera más o menos de su mismo nivel una compañera resulta que le comenta con entusiasmo que logró un cupo logré un cupo un cupo en donde en el cielo no no ella no le interesa tanto el cielo un cupo con no sé qué famosa maestra que a través de su coaching a través de sus cursos virtuales a través de sus webinars y y esa gurú esta ilustre para la gente ilustre maestra espiritual regala su conocimiento no hermanito el curso con ella por participante barato barato porque es promoción 100 120 dólares número de participantes 200 300 los que sean todo es pagando y la gente paga con gusto a la gente le duele a veces dar la limosna en la iglesia eso cambia de sitio a sitio yo sé que no todo el mundo es así pero hay gente que tiembla será que doy esto no espérate a ver si tengo un billete más chiquito mi hijo no tiene una moneda por ahí tratan de dar lo mínimo a la iglesia pero entran a un curso de estos compran la colección de libros el gurú de moda que te va a explicar cuál es el camino a la felicidad cómo tienes que hacer tu meditación cómo tienes que sentarte cómo tienes que respirar es una gran amenaza gracias a Dios en internet y particularmente en youtube tú te encuentras buenas predicaciones sobre nueva era e iglesia católica el origen de la nueva era las confusiones de la nueva era a mí me duele mucho hay sacerdotes difundiendo el eneagrama hay sacerdotes difundiendo mantras entonces son tiempos difíciles por eso hablamos de amenazas pasemos a las amenazas que tienen que ver con los mandamientos y la vida moral que van a ser cuatro aquí quiero ser muy breve porque me interesa que tengamos también ese tiempo que habíamos destinado para algunas preguntas primera la primera amenaza es que nada es pecado el pecado desapareció a veces abiertamente se dice no mira lo que pasa es que la gente tiene errores uno puede tener un error puede tener una equivocación pero pecado no tratamos de evitar la palabra pecado como si quitando la palabra se quitara la realidad es algo así como que yo viera que viene un león a 120 metros de distancia viene corriendo al galope un león que no tiene cara de muchos amigos y yo agarro el diccionario y arranco la página donde dice león ya está ya no tiene nombre como ya no tiene nombre ya no me va a hacer nada sé que acabo de decir una tontería pero esa es la tontería en la que vive mucha gente y la tontería consiste en eso exactamente en creer que si nosotros negamos la palabra ya desapareció la realidad no hablemos de pecado no hablemos de pecado traumatizamos a la gente para que hablar de pecado no hablemos de pecado es algo grave realmente la desaparición del pecado el Papa Benedicto habló sobre este tema sobre todo mencionándolo con relación al relativismo el relativismo es la manera más elegante de hacer desaparecer el pecado mira para ti el aborto es pecado para mí no para mí para mí fue una decisión muy madura muy difícil lo reconozco pero fue una decisión que yo tomé con plena conciencia y para mí para mí no hay ningún pecado ahí para ti sí para mí no cuando me hablan así yo siento el impulso de preguntar y para el bebé para ti no fue pecado y para el bebé porque hubo un muerto ¿no? hubo un muerto entonces esa es la primera gran amenaza la desaparición del pecado en otras épocas y eso puede todavía suceder en algunos lugares en otras épocas había personas que sufrían de lo que se llama escrúpulos llámanse escrúpulos a esos pensamientos recurrentes de que yo en realidad no puedo ser perdonado no voy a ser perdonado no me he confesado bien eso se llama un problema de escrúpulos pero yo creo que hoy nos fuimos al otro extremo todo es normal ese es el gran problema la gran amenaza buscar por favor la palabra relativismo para investigar sobre esta amenaza y para no dejarse agarrar por ella segundo la segunda amenaza tiene que ver con una frase que en su momento dijo el Papa Francisco yo creo entender lo que él quería decir porque además él habló de conversión en esa misma entrevista que le hicieron eso fue muy al comienzo de su pontificado y tiene que ver con el homosexualismo y entonces él dijo ¿quién soy yo para juzgar a una persona que tiene tendencia homosexual y está trabajando en su conversión? ese pedacito es el que nunca dicen entonces la segunda amenaza ¿cuál es? la segunda amenaza es quedarse con la frase no juzgar no juzgar pero eso es lo que yo llamo pecados con corona resulta que en nuestra época le hemos puesto corona a los pecados sexuales y te lo voy a demostrar ya en 30 segundos si yo te digo por ejemplo que una persona secuestró un niño y como no le dieron lo que estaba pidiendo lo mató ¿qué sale de tu boca al oír esa historia repugnante y escalofriante? ¿qué sale de tu boca? yo estoy seguro que sé lo que sale de tu boca palabras de indignación palabras de rechazo palabras de absoluta reprobación y con toda la razón y yo las comparto por supuesto y qué tal que cuando tú me dices que ese crimen espantoso merece castigo qué tal que yo te dijera no por favor no lo juzgues no lo juzgues tú me admitirías el no juzgar en ese contexto si yo te digo que un alcalde como me decía una persona muy amiga de un país a quien también quiero mucho pero prefiero no decir el país porque está involucrado el presidente de la república no es este país por cierto pero es una persona de otro país y me dice esto cuando empezó la epidemia del COVID-19 el gobierno anunció que era necesario mantener unas cuarentenas estrictas mientras se hacía dotación de camas y las cifras en este país esta persona habla de su país las cifras en este país muestran que ese dinero se lo robaron nunca aparecieron las camas nunca aparecieron los ventiladores nunca aparecieron las nuevas unidades de cuidados intensivos no apareció nada tú qué opinas de que un político haga eso qué opinas y tú qué opinas de que yo te dijera no lo juzgues por favor no juzguemos no juzguemos pues sí el dinero no aparece y eso se está traduciendo en muertes todos los días pero no juzguemos no juzguemos tú qué opinas de eso tú te quedarías tranquilo con que yo dijera no juzguemos ahí entonces quiere decir que unos pecados si los juzgamos no y con toda razón que ese gobierno se haya robado ese dinero lo cual está trayendo muertes de COVID-19 que el gobierno se haya robado eso hay que juzgarlo y hay que decir es un criminal usted porque usted se robó el dinero que podría salvar vidas pero la pregunta es porque eso sí se puede juzgar y porque en cambio cuando llegamos al tema del sexo no juzgar no juzgar no te metas no te metas no te metas con nada no toques ese tema y porque tienen corona los pecados sexuales porque el adulterio tiene que convertirse en un tema que no se puede hablar porque no quién soy yo no puedo juzgar no podemos juzgar el comportamiento la práctica homosexual yo quiero aclarar de una vez para que no para adelantarme un poco a objeciones que se presentan por supuesto que la tendencia homosexual es una cosa la práctica homosexual es otra cosa si tú buscas por ejemplo en mi canal de youtube que se llama fray nelson ya dije te encuentras creo que hay por lo menos 8 o 10 videos sobre ideología de género y sobre todos estos temas además de por lo menos 20 o 25 videos que tengo de retiros a parejas mensajes sobre cómo somos los hombres cómo son las mujeres entonces qué es lo que quiero decir que nosotros no estamos aquí hundiendo a las personas pero lo que está mal está mal eso no me autoriza a mí para hundir a la persona al contrario mi actitud con el que comete una falta sea una falta económica sea una falta en el uso de la palabra sea una falta de abuso de poder sea una falta sexual sea una falta en su espiritualidad mi trabajo es servir a la persona claro que ese es mi trabajo servir a la persona y mi trabajo sirviendo a la persona en qué consiste en que hay que hacer ver el mal por eso decía claramente San Agustín odiamos al pecado amamos al pecador pero este este cuento del no juzgar así tan mal entendido y con todos esos pecados con corona hace muchísimo daño esa es la quinta amenaza vamos a la sexta la sexta amenaza es la interpretación del amor como suficiente haciendo una mala interpretación a menudo de una frase de San Agustín el gran San Agustín dijo ama y haz lo que quieras y algunos han traducido eso por ejemplo en marchas del orgullo han traducido eso diciendo love is love ya entonces tú consideras que yo estoy atacando al amor que mi ataque es contra el amor porque yo no admito cualquier forma de relación o cualquier forma de pareja y por eso me consideras intolerante y me consideras homófobo y todo ese tipo de cosas quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el límite tuyo? ¿tu límite cuál es? porque hay gente que está diciendo de hecho ya hay un partido político en Italia que está trabajando por la legalización de la pedofilia legalización de la pedofilia y adivina cuál es el argumento de ellos love is love no lo que pasa es que yo amo a los niños yo los amo mucho 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 y yo no creo que el sexo sea algo impuro el sexo es algo bello entonces yo amo a los niños y otro dice pues yo amo a los cadáveres y otro dice yo amo a los perros y entonces tengamos sexo con lo que sea ¿cuál es tu límite? ¿cómo analizas tú esas cosas? ¿no te das cuenta de la manipulación del lenguaje que hay ahí? ¿no te das cuenta? pero incluso hay personas católicas que caen en esto y que consideran que su fe católica es más madura es más adulta es más desarrollada consideran ellos que es más desarrollada admitiendo todas estas cosas entonces esa idea equivocada del amor hace mucho daño y de nuevo no tengo nada contra los jóvenes los amo pero los más afectados son ellos al fin y al cabo pues todos sabemos que es la edad en que se experimenta quizás con más fuerza esa parte de del impulso sexual incluso por la misma novedad que tiene entonces ese es el problema número 6 muy relacionado con el anterior ¿no? lo del no juzgar ahora viene el problema número 7 la amenaza número 7 es el olvido total de las obras de misericordia espirituales para muchas personas la misericordia solo existe y solo interesa cuando consiste en repartir cosas en solucionar problemas económicos en fortalecer lo que se llama promoción humana y hay personas incluso dentro de la iglesia que miran el valor de la iglesia y que miran la función de la iglesia únicamente con relación a ese tipo de servicio hay me dolió en el alma en el alma me dolió o ir a una dominica yo soy dominico ¿no? entonces claro uno quiere que la familia ustedes me entienden o ir a una dominica por allá en España que estaba hablando del servicio de evangelio que estaba prestando su comunidad tenemos un auténtico servicio de evangelio y aquí están las cifras y las cifras ¿cuáles son? hemos repartido tantos almuerzos hemos repartido tantas mantas hemos repartido tantas cantimploras de agua tal ¿está mal eso? claro que no está muy bien eso está maravilloso pero ¿cómo es que una religiosa sobre todo me duele que sea religiosa y más que sea dominica ¿cómo es que una religiosa da ese informe y no tiene una palabra para decir la conversión que es la gran obra de misericordia espiritual la gran obra obra de misericordia es esa y la oración obra de misericordia y el padecer que incluye la penitencia es obra de misericordia y la súplica y los sufragios por los difuntos eso es obra de misericordia entonces estamos padeciendo un olvido un olvido que hace mucho daño de las obras de misericordia espirituales ¿por qué? porque cuando se nos olvidan las obras de misericordia espirituales la iglesia en palabras de Benedicto XVI y del Papa Francisco la iglesia se convierte en una ONG en un voluntariado lo grandioso de la iglesia lo describió perfectamente el Papa San Pablo VI en su documento Evangelii y Nunciandi lo grandioso de la iglesia está en Evangelii y Nunciandi y es esta frase la iglesia existe para evangelizar ese es nuestro papel que nosotros ayudamos y servimos a tantas necesidades materiales de tantas personas porque no hay otra institución que haga lo que hace la iglesia católica que nosotros servimos de ese modo a muchas personas si pero ese servicio es una primera expresión de amor que quiere conducir a las personas a la conversión busca en Google o en tu buscador favorito busca donde dice Cristo hay de ti corozaín acaba en la letra N hay de ti corozaín hay de ti betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras se hubieran convertido que quieren decir esas palabras de Cristo me las puede explicar alguien por favor que quieren decir esas palabras quieren decir que los milagros no son solamente manifestaciones de poder que lo son por supuesto no son solamente obras de misericordia corporales que lo son por supuesto sino que el milagro es el comienzo de una obra más grande y esa obra más grande se llama conversión se llama llegar al perdón de los pecados al arrepentimiento y perdón de los pecados allá es donde hay que llegar no se nos puede olvidar eso hermanos y por eso si existe una pastoral juvenil maravillosa ay esos muchachos están felices y se pasan tomándose fotos y se ríen hasta altas horas de la noche la pasan tan bueno bueno eso no está mal que tengan un ambiente sano para divertirse para hacer amigos eso es maravilloso y el sí a Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados así como se oye y con todas las letras el arrepentimiento de los pecados para cuándo para cuándo por favor entonces esa es una amenaza a la fe católica la fe católica se vuelve trivial se vuelve puramente horizontal se vuelve una fe que quiere ante todo justificarse ante la sociedad humana es como si le estuviéramos diciendo a la sociedad se dan cuenta que si somos necesarios si se dan cuenta si se dan cuenta todo lo que hacemos al mundo no le interesa que nosotros evangelicemos es más le estorba a veces que evangelicemos pero nuestro comando nuestra orden fundamental recibida de Cristo fue id y enseñad a las naciones a guardar todo lo que yo os he mandado Mateo capítulo 28 pasemos a las amenazas que tienen que ver con los sacramentos son dos principales que yo veo ahora la primera es el ver a la comunión a la eucaristía como un derecho y esto tiene dos versiones la versión clérigo y la versión laico ¿cuál es esta amenaza en versión clérigo? si la eucaristía es un derecho y el sacerdote empieza a ver su derecho a celebrar la eucaristía entonces con mucha facilidad el sacerdote empieza a celebrar su su misa es decir empieza a creerse dueño del sacramento a mi me tocó en mi juventud me tocó con celebrar con un padre que además era muy buena persona con él contra él no tengo nada como persona pero este padre tenía el misal de adorno él se inventaba las oraciones los prefacios las plegarias eucarísticas es decir para él la comunión la eucaristía era su derecho y él veía como la celebraba eso está haciendo mucho daño el capricho litúrgico hace mucho daño porque finalmente el protagonista ahí es el sacerdote y resulta que el protagonista en toda acción litúrgica siempre tiene que ser el único que sana y salva Jesucristo y como se vive esto de la comunión como derecho derecho entre comillas como se vive lo de la comunión como derecho en el caso del laico típico pues se vive de una manera compleja y es que la gente siente que tiene el derecho a comulgar y quien es usted para negarme el derecho y discriminarme de esa manera ahí viene toda la discusión que no debería existir nunca nunca por favor toda la discusión sobre los divorciados vueltos a casar cuál es si tú examinas serenamente cuál es la base de ese lenguaje que se utiliza con los con el tema de los divorciados vueltos a casar te das cuenta que todo el lenguaje todo todo el lenguaje proviene de qué proviene de el derecho yo tengo derecho a comerme eso como si fuera un eso una cosa la eucaristía no es un derecho sobre esto hay palabras preciosas de benedicto sobre todo de benedicto y de juan pablo segundo palabras absolutamente preciosas por ejemplo ese documento que tiene juan pablo segundo sobre la eucaristía se llama eclesia de eucaristia se escribe eucharistia no sé cómo se tradujo al español me disculpan el título en latín es eclesia con doble c eclesia de eucaristia es hermosísimo lo que dice juan pablo segundo ahí pero mucho católico no conoce ese documento y entonces tienen la idea de que de que ese es un derecho un derecho la segunda amenaza que aparece en el tema de los sacramentos es lo que llamamos el igualitarismo el igualitarismo que es una ideología política y social que hunde sus raíces en los principios socialistas del siglo XVIII y en la revolución francesa que luego se desarrolla como ideología en el comunismo y que llega hasta nuestro tiempo como neomarxismo cultural el igualitarismo en la liturgia también tiene dos expresiones una expresión es la discusión que no debería continuarse porque ya juan pablo segundo habló con mucha claridad al respecto la discusión sobre el tema de las mujeres sacerdotisas ay que cosa ese tema no se acaba nunca nada más la semana pasada antepasada un obispo de Alemania otra vez con el tema otra vez tenemos que volver a discutir el tema fue declarado de manera clara diáfana razonada por juan pablo segundo no esta gente quiere reabrir el tema fíjate que eso es igualitarismo que se une con muchas otras cosas se une con los movimientos feministas se une con el neomarxismo cultural como ya lo dije el igualitarismo también significa que hay sacerdotes acomplejados de ser sacerdotes y que consideran que la solución es que el laico haga todo en mi juventud me tocó asistir a una misa todavía me duele en la cual pusieron a que leyera el evangelio no un diácono ni un sacerdote como está mandado sino a que leyera un fraile de votos temporales un religioso que no tiene órdenes de ninguna clase no ha recibido ningún sacramento y lo pusieron a leer a él para que la humildad brille mire eso eso es igualitarismo o esto otro que hacen algunos sacerdotes otro abuso litúrgico y esto confunde y hace daño a los fieles que llega el momento de la comunión y entonces ponen ahí las hostias y que llegue la gente como si fuera un self service esto hace mucho daño mucho mucho daño y terminemos con el último una amenaza fuerte contra nuestra fe católica y que tiene que ver con la oración es que hoy me duele decir esto pero la inmensa mayoría de los católicos creen que meditación es quedarse en silencio vaciar la cabeza de todo pensamiento a eso llaman mente en blanco respirar pausadamente y empezar a tomar conciencia de su entorno mindfulness o sea que entre budismo zen meditación trascendental repitiendo los mantras que me da un gurú y mindfulness la gente cree que eso es meditación que dolor que dolor que es meditación católica ya la gente se le olvidó pero yo como ya voy para viejo o estoy llegando yo si me acuerdo yo si alcancé a conocer la meditación católica la meditación católica en latín meditatio la meditación católica es lo que se practica en la lección divina es decir tú lees el texto de la palabra de dios siempre la primacidad de la palabra de dios y a partir del texto meditas es decir recuerdas haces como el ejercicio de las vacas rumias tú entras a rumiar la palabra a rumiar la palabra eso es meditar una meditación es sacarla a luz las riquezas de la palabra esa es la meditación pero hoy la gente está muy confundida con esto y cuál es el gran peligro de la meditación como la entiende mucha gente hoy cuál es el gran peligro que es una meditación sin palabras de dios y como se supone que tú dejas la mente en blanco y como se supone que tú suprimes prácticamente toda emoción eso tiene un nombre tú estás abriendo las puertas de tu mente para que entre lo que sea por eso no es que haya una relación exacta de causa-efecto pero con alguna frecuencia hay verdaderas perturbaciones demoníacas en esa clase de ejercicio pero la confusión entre los católicos es muy triste es profundamente triste porque es no apreciar los tesoros que tenemos nuestros grandes santos nuestros grandes doctores de la iglesia nuestros padres de la iglesia nos dejaron magníficas meditaciones todo eso está perdido para el pueblo católico en su mayoría están ocupados haciendo mindfulness están ocupados haciendo yoga están ocupados repitiendo lo que les mandaron decir que repitieran cerramos aquí mis hermanos cuáles son entonces las amenazas pues hemos mencionado diez principales seguramente hay más y qué tenemos que decir nosotros al respecto pues los tres verbos que dije al principio si la fe es un verdadero tesoro para ti de por Dios cuida el tesoro cuida el tesoro segundo que creo que debe ir de primero agradecelo agradece tu fe dile al señor gracias gracias por mi fe agradecela protégela y comparte tu fe católica y al compartirla que sea con humildad que sea con humildad y repito y termino con la frase de san pablo porque que tienes que no hayas recibido gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén